¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Ark! Estamos aquí... ¿Arampira, hija? Acabas de echar tú esto. Ya lo que te faltaba, ser un bicho espacial súper... ¿Esto lo acabo de echar ella, no? Creo que sí. No estoy muy seguro, pero, hija mía, por favor, no te cagues otra vez delante de mi cara, por favor. ¿Pero por qué todos mis animales son así? Bueno, gente, esa es buena señal de que ya se está acostumbrando a nosotros, mi pequeña. Venga, que hoy tenemos que atrapar al nuevo Pokémon. ¿Dónde está? Que lo dejamos aquí en el episodio anterior. ¡Necesito a la ballena espacial! No la veo, ¿eh? Pero si lo dejamos aquí y estaba enfrente... Bueno, pues vamos a dar una vueltecita y vamos a buscar la gente que me habéis dado nuevos consejitos con el Ampira. A ver, por lo visto, sí quedó pulsado el botón de salto. ¡Recarga un super salto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto huele muchísimo! ¡Eh, mira la ballena donde estaba! Estaba detrás de la roca, por eso no la hemos visto. ¡Madre mía, pero vaya bote! ¡Vaya bote que ha metido! ¿Y esta piedra aquí gigante? ¡Ah! ¡Vamos a subir un momentito! ¡Vamos a subir un momentito porque hay que cazarla, eh! ¡Hay que cazar la ballena, gente! También me dijisteis que si voy en el aire y pulso el botón control, en vez de caer en picado, hace como una especie de paracaídas y la caída va muchísimo más lenta. ¡Tal que así! ¡Muchísimas gracias, gente! Siempre ahí apoyando, siempre ahí dando consejitos. ¡Qué grande soy, por Dios! ¡Wow! ¡A ver, ballenita, hija! ¡Cuidado, que me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora cómo lo dices! ¡Vale, vale! ¡Se ha chocado contra la pared! ¡Se ha chocado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me he intentado morder, no! ¡Que me he intentado! ¡Ay! ¡Me he intentado atacar! Pero, pero bueno, ballena, hija, ¿en serio tienes mala leche, compañera? A ver, a ver, ¿qué viene, eh? ¿Qué viene? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué ha hecho? Ha tirado como la cosa esa por encima. No lo sé, pero a ver si conseguimos atraerla aquí un poco a la superficie. Vamos, arampira, tranquila. A ver, aterriza. Aterriza, compañera. A ver, a ver, a ver. Ballenita, hija, ven aquí. Ven aquí. Te necesito. Arampira. Madre mía, madre mía. Espera un momentito. ¡Ay, aquí está! ¡Ay, Dios! ¡Que me da un coletazo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, arampira, hija mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver si sube. A ver si sube y la podemos capturar bien. ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! Estoy escuchando mucho ruido, pero creo que se ha quedado un poco bugueada. A ver, vamos a asomarnos un poco así con la camarita. ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va! Creo que se va, ¿eh? Creo que se va por allí. A ver, venga, vamos. Persecución, persecución. A ver, es que como lo dices, aterrizo yo encima de la espalda de esa cosa. ¿Aarampira podrá? No lo sé. Pero es que es muy difícil, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Así, así, así. Ahora, gracias a la técnica del paracaídas. A ver, nos enganchamos ahí para bajar un poco más rápido. Vamos, un momentito. Técnica de paracaídas. Nos enganchamos ahí. Cuidado. Lo malo es que nos ataque. Técnica de paracaídas. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, está en tierra. Está en tierra. ¡Quieta ahí, ballenita! ¡Quieta, hija! ¡Ay, Dios! ¡Vaya coletazo me ha dado! ¡Pero bueno! ¿Qué puede dar coletazos espaciales este? ¡Ay! Ahí que viene un tirrés por aquí, otro por allí. Vale, y la ballena viene por nosotros, ¿eh? Aquí hay un dron también que nos está tocando mucho las narices. Cuidado, cuidado. Vamos a intentar. ¡Aarampira, hija! ¡Aarampira! Vamos a intentar. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La pillamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Creo que la tengo! ¡Creo que la tengo! ¡Madre mía! Creo que me he metido en su... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿La he pillado o no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No la he pillado! ¡No la he pillado! ¡Viene a matarme! ¡Viene a matarme! ¡Madre mía! ¡Si es que parece un ser celestial! ¡Es que cómo mola! ¡Si es que esto brilla muchísimo! ¡A ver, hija! ¡Ven aquí! ¡Ah! Voy a dar un super salto. ¡Un momentito! ¡Ahora! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé a quién está pegando, la verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre! ¡Pero si es que me está dando coletazos! ¡Me está dando unos coletazos increíbles! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Quita! ¡Dios! ¡Menos mal que tengo la inmortalidad, gente! ¡Ay! ¿Qué hace? Creo que está atacando al dron, ¿eh? Puede que esté atacando al dron o me está atacando a mí. Puede que me esté atacando a mí también. A ver, un momentito. Yo voy a volar, gente. Voy a volar un momentito. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡A ver, quieta! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Pero esto cómo vuela así! ¡Cómo vuela tan rápido en la luna! ¡Oh! ¡Ay! Ahora yo también tengo superpoderes. ¿Qué hace, ballena, eh? ¿Qué haces ahora contra mi vida? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Vale, gente! ¡Sí que la tenía! ¡Estaba atacando al dron! ¡A ver, Arampira, hija! ¡Vente conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé dónde está! ¡Debe estar ahí abajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero, gente! ¡Hemos capturado al nuevo Pokémon! ¡La superballena espacial! ¿Y qué poderes tiene esto, gente? A ver, Arampira, ¿dónde estás, hija? ¡No puedo dejarla atrás, eh! ¡No puedo dejarla atrás! ¡Eh! ¡Pero no la veo! A ver, un momentito. Le estoy dando los clics. Gente, ¿qué hace esto? A ver... ¡Ay! ¡Pega un coletazo gigante! Un momentito. A ver qué hace... ¡Qué poderes tiene esta cosa! Aquí hace... ¡Ah, vale! Una pequeña explosión como un mordisco en su cara. Arampira, la he perdido de vista. No sé dónde está. A ver, un momentito. ¡Madre mía, gente! Pero esto es muy majestuoso, eh. Pero va más lento. Va más lento, de verdad, que el caballo del malo, eh. Es una ballena espacial voladora por el espacio. ¡Madre mía, qué pesa es ese dron! ¡Por Dios! Es la cosa más pesada que he visto en mi vida. ¡Me va a matar, eh! ¡Me va a matar! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuando pega un mordisco! ¡Cuando pega un mordisco! ¡Pum! ¡Sale como un estallido! ¡Ah! ¡Toma! A ver, abre la boca, ballerita. ¡Madre mía! ¡Mira qué rara la boca por ahí dentro! A ver, pero... Tiene más superpoderes. ¡Ay! Aparte del coletazo, voy a cargarme. Voy a intentar aterrizar. Mira, allí veo un T-Rex. Voy a pegarle un coletazo que lo voy a mandar a la luna. Pero, ¿cómo no le dices? Va esto tan lento, gente. ¡Ay, ay, 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 ay! Un momentito, un momentito. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Hola! Y la ballera se ha quedado parada. Se ha quedado parada. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? 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 ¡Oh, que tiene una especie de rayo o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué acaba de pasar! ¡Qué acaba de pasar! ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Se teletransporta? Creo que se teletransporta, gente. A ver, a ver, un momentito, un momentito. Ahí crea como una especie de portal y yo puedo hacer así. ¡Ballena! ¡Aguay! Y hace como una especie de viaje espacio-tiempo hiper-súper-ultra la velocidad de la luz. ¡Viaja en el hiperespacio, gente! ¡Dios! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué es una ballena espacial? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Que me quedo ciego! A ver, mira, ahí tenemos un T-Rex Vamos a cargarnos al T-Rex Viaje interespacial Mortal Ay, 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 espera, espera, espera Un momentito, creo que es que no sé No sé muy bien hacerlo todavía, gente A ver, quieta ballenita Quieta, hija, ¿dónde está el T-Rex? ¿Dónde está el T-Rex? Gente, ya me podéis poner nombres para la ballena, ¿eh? Yo de momento la voy a llamar Vallenamón En plan como si fuese un Digimon Vallenamón A ver, T-Rex Coletazo mortal Dios, y mirad la estela que deja Qué bonito Es precioso, toma, guantazo T-Rex, te vas a enterar ¿Dónde está Arampira, por cierto? Seguramente me estoy siguiendo por ahí volando Se esté cayendo Otro coletazo Vamos, 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 y ahí tienes un mordisca Dios, madre mía Esto es la cosa más lenta del mundo, ¿eh? La cosa más lenta del mundo Pero hace daño Y... Coletazo, letal Vamos, perfecto Madre mía, madre mía El nuevo Pokémon Toma Creo que está el T-Rex ahí mordiéndome, ¿no? Y... Coletazo, letal No sé si le estoy haciendo daño, gente Venga, muerde ahí, vallenita A ver, ¿puedo hacer un viaje temporal de estos? Dios, si hace daño eso, a lo mejor quema el T-Rex ¿Os imagináis que lo hubiese desintegrado? Hubiese sido maravilloso A ver, T-Rexcito, hijo Choque mortal Ay, Dios, la ballena Ha metido la cabeza en el suelo Toma, coletazo Pero si es que no le pega, gente No le pega Me está mordiendo el bicho Pues toma, pero si es que no le doy No sé si le estoy dando No le estoy dando A ver, este T-Rex está dañado No, sí, parece que está un poco dañado No, pero para ese lado, no Para este otro, para este otro Da el coletazo hacia el revés Vallenita Vallenita, hija Toma Ahí creo que le he dado, eh Creo que le he dado Pero bien Pero es que es en la corta distancia Es lentísima, gente De verdad os lo digo Aquí mete un mordisco Pero no sé si le doy No sé si le doy Ahora sí que le doy Mira, 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 mira Toma Debería haberle dado eso, eh Debería haberle dado Creo que enganchado al T-Rex Ahí en una piedra Vamos, vamos Mordisco, vallenita Mordisco Sí, señora Pero es que no, no lo mato He metido ya 75.000 mordiscos aproximadamente Y no lo mato Ahí te va ese coletazo ¡Maldito! ¡Buah! Vamos Ay, Dios mío Parece que el T-Rex es casi inmatable Yo es que creo que no le estoy dando Pero es que el ataque mola muchísimo Este ataque será para Vencer a otras criaturas voladoras O algo así No lo sé Porque es que mete un coletazo Que deja una estela ahí de poder Mira ¡Buah! ¡Cómo mola! Pero lo que más me ha impresionado Gente Se teletransporta Empiezo a brillar Y ¡Bum! Se teletransporta ¡Oh! Mira, compañeras Compañeras Amigas ¡Aaah! Voy a hacer un viaje en vuestra cara ¡Voy a hacer un viaje en vuestra cara! ¡Yeah! ¡Hola, amigas! ¡Ay, Dios! Me están pegando No les ha gustado Les molesta Les molesta ¡Oh, lo voy a coletazo! Pero bueno, ¿tú qué te has creído, compañera? Esa roja es mala Esa roja es mala ¡Ay, ay, 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 ay! Esperad Esperad Me voy, me voy No me matéis No me matéis ¡Aaah! ¡Teletransporte! He dicho teletransporte Si me están atacando ¿Lo puedo? Sí, sí, sí que puedo ¡Waah! ¡Anda ahí! ¡Adiós, pringar! ¡Madre mía! ¡Qué mala leche! Pero hay otra roja ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y vienen Vienen a pegarme, eh Por haberles viajado en la cara Gente, es que les molestará eso Es que, claro En cada especie Tenemos cosas que nos molestan Pues que nos viajen en la cara Es una de las cosas Oye, pero yo quiero esa roja, eh Yo quiero esa roja Ya he probado mucho la amarilla Va a ser mi compañera Va a ser balleramon ¡Dios! Esta vez va a tener nombre de Digimon, gente No de Pokémon Pero da igual ¡Ay! Ahí se cae un T-Rex ¡Vamos! ¡Teletransporte! Teletransporte Quiero esa ballena Vamos, vamos, vamos Otro viaje Otro viajecito Dale caña, ballenita Dale caña Parece que no puedo viajar Eh, ahí va la otra Parece que son parejita ¿O qué? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Hola, ballenita, hija! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Un momentito A ver, a ver, a ver Quiero pillarla ¡Oh, qué bonita es! Roja, tío A ver, ven aquí, compañera Ven aquí Yo estoy flotando en el espacio ¡Eh, eh! ¡No te comas a mi amiga! ¡Ay, ay, 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 ay! Un momentito ¡Madre mía, madre mía! Esto en el espacio Huele muy rápido ¡No! ¡Ah! ¡No me peguéis! ¡No! ¡Hola, Dios! Prohibido pegarse Prohibido pegarse ¡Ah! Vale, vale, vale Gente, la tengo ¡La tengo! Ballenita amarilla Ven conmigo Ballenamón 1 Y ballenamón 2 ¡Nos vamos! Ahora el teletransporte rojo ¡Oh, wow! ¡Madre mía! Y la estela que deja el golpe también ¡Wow! ¡Qué bonito! Parece fuego espacial ¡Qué pasada la nueva ballena, tío! Oye, ¿y esto? Si me lo llevo a otro bioma Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Dios A ver, mi compañero es ese, ¿no? Eh... ¿Dónde está mi compañera? Eh... Creo que es esa Pero no viene detrás mío A ver, compañera Ven Vamos a intentar, gente Teletransportarlo a otro bioma Vamos a bajar un poco al suelo Un momentito Un momentito Esto sobrevivirá No lo sé Yo creo que... Yo creo que... A lo mejor se buguea Y no puede viajar o algo No tengo ni la más remota idea Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver, mi nueva ballenamón Yo de momento la voy a llamar así, gente Eh... Vosotros ponedme algún nombre chulo En los comentarios Y... Eh... Le cambiamos el nombre Sin cambio de idea Pero de momento Ballenamón me gusta Mira los ojitos que tiene Tiene unos ojazos Muah, guapa Guapa que eres preciosa Y la otra también por ahí volando La verdad es que son animales Ultra, super, hiper, mega majestuosos Es que son preciosos Una ballena espacial Pero a qué loco se le ocurre esto Pues vamos a llevar la ballena espacial A su habitando Vamos a llevarla al océano A ver qué pasa ahí A ver Elena, hija Vamos a... No, no, no Esto no Esto no Aquí, un momentito Teletransporte de biomas Vamos a llevar la ballena al océano Al este o este A lo suroeste Venga, por ejemplo Vamos, vamos, vamos Que nos teletransportamos Ballenamón Y la otra también está aquí ¿O qué? ¿Dónde está la otra? Debe estar por ahí también muy cerca Es que se ha puesto antes A dar vueltas con una loca ¡Jajaja! Teletransporte de ballena espacial Interdimensional Que viaja a través del tiempo Bueno, no viaja a través del tiempo, ¿no? Pero viaja Hace un pequeño flash A la velocidad de la luz A unos cuantos Cientos de metros de distancia No lo sé No sé exactamente la distancia Pero venga, vamos, vamos Por favor, que se venga conmigo Por favor ¿Podrá nadar? ¿Puede moverse? ¿Puede hacer el teletransporte Bajo el agua? Es una ballena, ¿no? Debería Debería ser un híbrido Que viaja ¡Se viene, se viene, se viene! Está aquí conmigo A ver dónde Eh, eh, eh Pero no me monto No me monto Hola ¿Se ha quedado bugueada? No, 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 no No me digas esto A ver, a ver, a ver Vamos a hacer de día Vamos a hacer de día Un momentito Un momentito A ver, ballenita hija No me deja montar, gente ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora Me ha dejado montar Ahora me ha dejado montar Pero está un poco Incrustada en la piedra Pero no pasa nada Porque mi ballena Puede viajar Por el hiperespacio Hacemos el teletransporte Eh, mira La compañera También ha viajado Y está bajo el agua Perfecto Perfecto Ay, ay, ay Así me gusta Ay, ay, ay Pero la roja Se ha quedado aquí Incrustada Como nos pasó ¡Oh, espera! Espera Se acabó la incrustación Madre mía Gente Recordáis que con Con Blast to Gon Nos quedamos enganchados En la isla Cuando nos teletransportamos Y no había manera No había manera De sacarlo Pues esta Sí que tiene una manera De teletransportarse A ver, a ver, a ver Nos vamos abajo Nos vamos al fondo marino ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¡Sí que se puede! ¡Es híbrida, gente! ¡Es híbrida! Funciona tanto bajo el agua Como por encima ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! Esto es maravilloso ¡Mira! Un Blast to Gon allí ¡Joder! Cada vez que venimos Nos encontramos Yo no sé, gente Algunos me decís Que es bastante rara De encontrar la tortuga gigante Tiene unos hábitas Muy particulares Pero yo cada vez que vengo La encuentro Yo creo que hay 80.000 ¡Eh, eh, eh! ¡Electrida! ¡Electrida! Me está atacando una medusa O algo ¡Ah! Una anguila ¡Una anguila! Salimos para arriba No preocuparse Teletransporte ¡Teletransporte! ¡Vallena! ¡Mooooooon! ¡Wua! Ya estamos a salvo ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, tío! ¡Oh, Dios! Bueno, gente ¿Qué os ha parecido, eh? ¿Qué os ha parecido La nueva ballenita? Tiene un bordisco Tiene un coletazo ¡Wua! Que deja una estela preciosa En el espacio se ve más bonito Por cierto Pero es que puede servir para todo Mira, la pobre ¡Hala, hala, hala! Vale, vale, vale La otra compañera Está ahí cargándose Las anguilas eléctricas Que creo que las ha destruido ¡Perfecto! Y bueno Yo creo que ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Le siguen metiendo calambre Tranquila, compañera Sube, sube ¡Sube! Y teletransportate Haz lo que sabes Haz lo que sabes A ver, a ver Un momentito Un momentito Nos teletransportamos ¡Wua! ¡Dios! Vaya viaje que mete A lo mejor A lo mejor si lo quedo más pulsado Gente, como con el salto De arampira ¿Vuela más? ¿O tiene esa distancia Límite de unos cuantos metros? No lo sé No tengo ni idea A lo mejor se puede ampliar De alguna forma O hacer algo Ya me lo diréis en los comentarios Ya me lo diréis en los comentarios Pero... ¡Ay! Que me he echado contra la pared El mapa Pero esto es absolutamente Maravilloso Gente Pero bueno Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Hemos atrapado Al nuevo Pokémon A la nueva ballena espacial ¡Wua! ¡Qué bonita es! En principio Se llama Ballenamon Gente Pero... Porque me gusta Si no, pero me gusta Me encanta Pero... Quedo abierto El posible cambio de nombre Así que ponedme 800.000 millones En los comentarios ¿Eh? 800.000 millones Aproximadamente Pero nada más Gente También ponedme Alguna cosita ¿Creéis que en el siguiente episodio Vayamos a los otros Biomas con ella? Y también probar Arampira Porque eso que me habéis dicho Del salto Mola muchísimo También quiero probar eso También en el próximo episodio Vamos a hacer un par de viajes Y vamos También me habéis dicho Que con... Que con... Encuentra un lugar Construye una casa Y lleve ahí absolutamente A todos los animales A todos Y eso también Lo vamos a hacer pronto ¿Vale? ¡Pajarraco! Dios Madre mía Le he querido pegar Un coletazo al pajero Esto está lleno De pajarracos Por aquí Pero bueno Pero bueno Gente Nada más Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Como siempre Compartidlo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si aún no estáis Ahí hay otro Blast to go Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Wa! Teletransporte La verdad es que mola muchísimo Le falta solo ser un poquito Un poquito más rápida Yo sé que se teletransporta Pero solo le falta Un poquito de velocidad Adiós ¡Suscríbete al canal!